¿Para qué me enamoré de ti? Si sabía a dónde venías, las ideas que tenías, ¿para qué te conocí? Me avisaba dentro el alma, una voz que me gritaba, siempre te va a hacer sufrir Qué feliz por una noche fui Me diste un sabor de amor, y después triunfó el dolor, cuando te fuiste de mí Pero estoy muy viejo pa' llorar, y duele mucho pa' reír Aunque el orgullo me exige, no te puedo maldecir Para qué me enamoré de ti De un principio lo sabía, que tu amor era mentira, porque de pronto llegó Me perdí con tu mirar, me enamoré sin pensar Aunque el orgullo me exige, nunca te podré olvidar Para que me enamoré de ti